Te juro que me hubiera gustado quedarme atorado más tiempo con una amiga como tú. Papá tenía razón, no debía haber venido a Nueva York. ¿Qué te pasa, Marinette? ¿No ves que esperaba que dijeras que se quedara? ¿Qué? ¿Cómo? Pero tomó su decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? No importa lo que yo esperaba. ¿Quién es Seidren para ti? ¿Un amigo?